Me llamo Groobie, Groobie, Groobie Me llamo Katty Miau miau, kakaká Groob Groobie, miau miau kakaká Groob Groobie, miau miau kakaká Me llamo Monkey, uu 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 Me llamo Groobie, me llamo Katty Me llamo Piti, Pops, Pops, Pops Me llamo Rup, Rup, Gauti Me llamo Miau, Miau, Cat, Cat, Cat Me llamo Poo, Poo, Poo Mami llamo Pops, 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 Pops Mami llamo 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 Pops, 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 Pops Mami llamo Pops, 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 Pops Spider-Man, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hulk, dedo, Hulk, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Zor, dedo, zor, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Capitán América, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Wonder Woman, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Hola! ¡Soy el orinal! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Tengo que hacer pipí! Abajo pantalones, sopa interior también, siéntate en la taza y así. Luego lo tiramos, pipipipipi, hasta pronto orinal, te veo después. Ve al baño, ve al baño, ve al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño. ¡Bienvenido de nuevo! ¡Necesito hacer popó! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y así. ¡Po, po! Luego lo tiramos, po, 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 po. Hasta pronto orinal, te veo después. Ve al baño, ve al baño, ve al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño. En el baño, en el baño, en el baño, en el baño, voy al baño. ¡Sí! ¡Ya soy mayor! Y mi nariz, mi nariz, yo no lo sé, ¿a dónde fue? Y mi nariz, mi nariz, si mi nariz, no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Es mi nariz, mi nariz, voy a probar, voy a probar, es mi nariz o no que va. Sin mi nariz, no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, mi nariz, yo no lo sé, no sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Es mi nariz, mi nariz, voy a probar, voy a probar, es mi nariz o no que va. Sin mi nariz, no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, mi nariz, yo no lo sé, no sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Y mi nariz, no, yo no lo sé, no sé, no sé vivir sin mi nariz, sin ella yo no puedo oler, olor a flor u olor a pies. Oh, nunca encontraré mi nariz. ¿Cómo? ¿Es esa mi nariz? Es mi nariz, es mi nariz, voy a probar, voy a probar, es mi nariz, no hay más que hablar, no hay más que hablar. Esta nariz se encaja bien, es mi nariz. Vamos a practicar las emociones todos juntos. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy enojado, zapatea. Si tú estás muy enojado, zapatea. Si tú estás muy enojado, en tu cara se verá. Si tú estás muy enojado, zapatea. Si tú estás muy apenado, abrázame. Si tú estás muy apenado, abrázame. Si tú estás muy apenado, en tu cara se verá. Si tú estás muy apenado, abrázame. Si tú tienes mucho sueño, duérmete. Si tú tienes mucho sueño, duérmete. Si tú tienes mucho sueño, en tu cara se verá. Si tú tienes mucho sueño, duérmete. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, aplaude así. Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, aplaude así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo un vampiro! ¡Veo un vampiro! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Papi, papi Dime Phoebe Me he caído ¡Ay, ay, ay, ay! Ayuda, papi Abrázame Y haz que deje de doler Phoebe, Phoebe Aquí estoy Ven a mis brazos y enséñamelo Respira hondo Y ya verás Cómo se cura en un pizcás Mami, mami Mami, mami Dime Groovy Me hice daño Ay, 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 ay Ayuda, mami Abrázame Y haz que deje de doler Groovy, Groovy Aquí estoy Ven a mis brazos y enséñamelo Respirando Respirando Y ya verás Cómo se cura en un pizcás Inci, vinci araña Subió por la pared Vino la lluvia Y se la llevó Ya salió el sol Se secó la lluvia Inci, vinci araña Otra vez subió Inci, vinci araña Bajó por su cabeza Ella gritó Y se asustó Es su amigo Groovy Que quiere jugar Fibi se relaja Y le pide perdón Inci, vinci araña Subió por su papá El papá gritó Y mucho se asustó Le persigue con una manguera Por todo el jardín Pero Fibi grita Groovy se transformó Há 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 Gracias.